¿Sabías que en México se enferman más de coronavirus las personas de 25 a 49 años que los de 50 para arriba? Si a una persona mayor le da el virus, adiós. Pero entre los jóvenes puede que la estadística sea mayor, pues incluso hay pacientes asintomáticos que no se enteran que tienen el virus y lo van esparciendo por todos lados. Y pues, uno como sea, pero los papás y mamás, ¿qué culpa tienen? Y aunque pues sí, está difícil quedarse en casa y la cosa tiene que continuar para que la crisis no sea tan dura. Solo hay que entender que si todos seguimos usando cubrebocas, si seguimos manteniendo la distancia en medida de lo posible, si nos lavamos las manos bien y seguido y no nos tocamos la cara, es posible que reduzcamos los contagios del maldito coronavirus con hechos probados. Ah, pero si unos cuantos no lo hacen, en una de esas tú eres el próximo que te enteras que lo tiene. Movimiento Ciudadano